Buenos días, hoy te voy a mostrar ahora con restablecer ajustes de red en motor de moto SAC. Para eso accedemos a la aplicación ajustes y aquí más abajo abrimos la penúltima pestaña de la lista sistema. Y aquí pulsamos avanzado para ver más opciones y pulsamos opciones de restablecimiento. Luego pulsamos la primera opción, restablecer ajustes de wifi, red móvil y bluetooth. No se puede restablecerlos por separado, vamos a restablecerlos todos juntos. Más abajo confirmamos y volvemos a confirmar. Y ya están los ajustes, ya está restablecido. Muchas gracias por ver el video, te metes el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.